Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía gran billete de flores, recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a una indita por mal dije sí Hay indita que vende sus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al calor de un orinito de Troya, tú de todas las más lindas flores Pero el tiempo en la zona se vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estaciona lindita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora y anciana, mis tristezas decían saber Entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se le entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor Quedamos compa Chocorro, en su norteño banda, compa Andy González Árico Botaco, en las cámaras, presenta el viejón